En la categoría 25 años y menores, lo que le llaman sub-25, este evento es organizado por el Comité Municipal de Softball AOME, en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte en AOME y la Asociación de Softball del Estado de Sinaloa. Las fechas y horarios del evento, estos serán el viernes 12 de junio a partir de las 10 de la mañana, finalizando el domingo 14 de junio. El día viernes inician los Juegos en la Unidad Deportiva Municipal AOME, aquí a nuestras espaldas, a las 10 de la mañana. Habrá dos encuentros entre los municipios que pueden llegar más temprano, que es AOME contra el Fuerte y AOME Municipal contra Guasave en la rama varonil, a las 10 de la mañana. Posterior a eso, empiezan a llegar los representativos, se lleva a cabo la Junta de Trabajo para definir el sistema de competencia, y entonces podrían continuar los Juegos a partir de las 12 del día, probablemente a la hora pico del sol paremos un momento, y reanudemos a las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. La idea de hacer dos equipos es precisamente la necesidad que vimos en el municipio, de lo que le llamamos en el deporte, foguear más algunos jugadores. Entonces el equipo B, el equipo AOME Municipal en ambas ramas, es un equipo que está compuesto entre gente de experiencia y menores en la categoría, para que obtengan un mayor fogueo, o sea, en teoría, en teoría el equipo AOME es el más fuerte y AOME Municipal debería de estar en segundo plano, pero creo yo que podría haber sorpresas importantes.